bienvenido mis queridos inventores una vez más un vídeo más para decirle gracias aquí con usted su amiga incondicional calle humedado en esta ocasión usted vio esto en el inicio riquísimo bello espectacular eso lo que vamos a estar haciendo en la tarde de hoy le enviamos un beso y un abrazo a todas esas personas todos los suscriptores que nos ven que nos comentan que nos preguntan que nos siguen un aplauso para ti en esta partecita que está aquí si no te has suscrito suscríbete se parte nuestros recitales digital que nos vemos con mucho cariño y mucho amor para ustedes mis hijos mis nietos mi futura generación si el señor no ha venido a buscar su pueblo y para usted con todo amor del mundo espero que la disfruten es riquísima es una nueva una nueva forma de poder llevar este este manjar a su mesa así que de qué estamos hablando cuál es la gesette que de cada cosa así que mire acompáñenme y mire y no te vayas un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.